Ahora recordar, tenemos el material, tenemos el material para recordar qué fue lo que pasó entre los dos conductores, qué fue lo que pasó con Sebastián Rodríguez y Helen Rux. Por favor adelante, vamos a recordar y ya lo tenemos a Sebastián y por supuesto aquí a Helen. Adelante por favor, qué fue lo que ocurrió. Se enojó Seba, dice con Helen, bueno, cosas de gajes del oficio. Helen única, acá ya te empiezan a defender, me encanta. Gracias, gracias. Me encanta la dulce voz de Helen. Sebas que Bicho te picó hoy tan tranquila y Helen me picó, sí. Y después ahí está la gente, después yo soy la mala, hasta ahora ya me llama Bicho. Mi vida, de verdad demasiado querés agarrar todo, dice acá. ¿Vos? No, a vos te dice, moludo. Ay, perdón. Helen, sos hermosa, humilde, dice. Bueno. Helen, ¿me escuchaste? No, estoy viendo el show que están haciendo las bailarinas, el staff en el piso por las pantallas de Telefuturo. Bueno. Puedo seguir nomás ahí. Total, vos lo que mandas. No, acá la que mandas sos vos. Vos sos la que agarra acá la batirpa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que vos digas, sí. Dale. Que mejor me callo porque yo no me iba a pelear con un pezón que todavía no le sale ni el pelo para barbearse. Perdón nomás, le respondo a Helen, yo sé que no tenemos que pelearnos. No me sale el pelo para barbearme. Para pintarse. Hacemos el aguante acá y yo te hago el aguante bastante a vos. ¿A qué? Debería estar agradecida en lugar de enojarte. Espera, por nosotros es lo que estamos preguntando. Voy a agradecerte porque yo le agradezco a que me mantiene y que me ayude a salir adelante, no a vos. Ahí se mudó la pelea. Dejame hablar un segundo. Dejame hablar un segundo, por favor. Debo a uno, man. Deberías agradecerme en realidad. Y segundo, creo que no te da el cuero para tratarle de chico o de nuevo a nadie. Para mí son un pendejo, no. Para mí son un pendejo para que me vengas a hablar como me hablaste. No te da el cuero. Usted está discutiendo, ¿en serio? No, esto es en serio. En serio, ¿eh? Tampoco voy a tolerar que encima estamos acá como no estamos trabajando tan bien. Y que me hable como me hablaste. Y que me hable como me hablaste. Y que tampoco voy a tolerar que vos vengas y me hables en la manera que me hablas. Pero yo creo que deben estar en el mismo nivel. No están empezando recién. Porque a mí me da el cuero es porque estoy así. Basta, yo no voy a discutir contigo. Qué pena, ¿eh? Bueno, hoy teníamos el material. Qué pena que entre compañeros. Y el viernes cuando me comentaban acerca de lo que había pasado en el dual de Baila conmigo Paraguay, sinceramente no dimensioné hasta qué punto llegó esto. Y como dice Helen, qué fuerte. Esto sí que fue fuerte. Sebastián Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Todo bien? Súper, tranquilo. Bueno, tranquilo, después de este episodio pudieron hablar. Me imagino porque después continuaron. O sea, de hecho que tienen que continuar trabajando juntos. Por eso les pregunto o te pregunto a vos primero, te escucho Sebastián. Sí, hablamos después. Una vez que terminó, porque no tenemos cortes nosotros, seguimos de corrido en el online y hablamos después al terminar el programa. ¿Y solucionaron el problema o no? No sé, hay que ver, yo creo, con el correr de las... Queda como... ¿Qué puede hacer con esto a vos, Helen? Mira, a mí me da vergüencita, veo eso y me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque yo tengo una familia detrás, hay mucha gente que nos ve, familias. Y bueno, o sea, hay momentos... Vergüenza de cómo hablaste. ¿Vas a hablar vos y hablar vos? Vamos a escuchar a un artículo Sebastián y después te escucho a vos también. Yo no quiero seguir con esta pelea, como digo, me da vergüenza, sí. Y me da vergüenza cómo este chico me sacó. Yo trato, yo estoy acá por algo, yo calculo que hice bien las cosas, por eso hoy en día estoy acá. Y me sacó y pido disculpas al público porque me fui todito. Y yo creo que el público no se merecía esto. Y me da rabia que por culpa de él, mi compañero, con el que me veo todos los días, con el que me tengo que llevar bien, me saca de esta manera. Y esa no soy yo. Yo tengo vergüenza. Ahora, este, Gisema. Te expuso. Totalmente. Claro, bueno, ella está molestada. Lo que a mí me gustaría saber es el origen. ¿Qué es lo que? Molestó. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que a vos te molestó, Seba? ¿Cuál fue el foco del incendio? ¿Dónde comienza? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque esto no fue de onda nomás. No, no fue de onda como le dije a Álvaro cuando hablamos en Tele Show el otro día. Arranca ya cuando empieza el baila. El 6 de agosto creo que arrancó el baila conmigo, ¿verdad? Y como le dije a Álvaro, yo estaba acostumbrado desde que arranqué. Soy un pendejo, como dice ella, pero... Hace solo tu trabajo. Claro, hace ratito que ya trabajo y trabajé ya con muchísima gente. Casi con todos los conductores del canal acá de la tele y de Tele Futuro ya trabajé, ¿verdad? Por más de que sea un pendejo. Pero siempre son todos profesionales, ¿verdad? Por suerte tenemos la misma edad. ¿Cómo? Nosotros tenemos la misma edad. Sí, pero siempre fueron todos profesionales, ¿verdad? Y profesionales que a mí me fueron guiando. Vos, por ejemplo, en Tele Show, que en su momento me dijiste también a mí, te bajaron los cambios, vas a tener tu momento de hablar, ¿verdad? Y bueno, vos tomás la crítica, procesás eso y aplicás en el siguiente programa, ¿verdad? Y bueno, ahora me encuentro con Helen, ¿verdad? Que no es profesional, eso es lo que estás diciendo. Y... No sé si no es profesional. Pero se hizo en el camino, o sea, todo... Yo creo que ella tiene una trayectoria. Pero lo que yo quiero saber, ¿qué es lo que te molestó? No, y por eso, ahí yo arranco, me encuentro con ella y no sé cómo lidiar con estas cuestiones de que alguien habla de más, o que de repente le interrumpa al entrevistado, porque nosotros estamos ahí en el online para hacer que hable el participante, ¿verdad? Claro. Y a mí, si hay algo que me puede llegar a matar, es que se le interrumpa al entrevistado cuando está por decir algo interesante, o que se rompa un clima, ¿verdad? Cuando rompen el hilo. Claro. No, el clima. Y de repente eso venía pasando mucho con Helen. Pero estaba hablando de una cuestión de capacidad, Sebastián. No sé si... Puede ser, sí. Sí, puede ser. Pero vos podías hablar eso antes de estar al aire con ella. Totalmente. Nunca hablaron de eso con ella. Totalmente, no. Le dije en varias ocasiones, le dije, che, Helen, ¿te parece si mejor no hablamos con él? Una de las cosas que siempre le digo, ¿verdad? O sea, Helen, ¿te parece si al corógrafo lo descartamos nomás porque no dice nada, ¿verdad? O sea, acá el famoso es el que tiene que hablar, ¿verdad? Y, no sé, parece que al día siguiente automáticamente lo primero que hace es hablar con el corógrafo. Porque es una falta de respeto invitarle al corógrafo y tenerlo ahí como... Pero acá no estamos. Yo le pregunto una cosa a los dos, Helen. Yo sé que vos sos muy educada. En Sebastián, en Sebastián y Helen, ¿no les parece, yo voy a sugerir, no les parece que esto tuvieron que arreglar internamente? Totalmente, totalmente. Pregunto, pregunto. Yo tuve mucha vergüenza, te dije. O sea, porque me parece nomás hasta incómodo, porque también hablábamos en otros espacios. Yo soy partidario de algo. Que una persona está donde está por algo. Yo también, yo pienso lo mismo de ella. Independientemente a que vos puedas pensar diferente o qué sé yo, o qué sé yo, otra persona o otras personas, no importa. Entonces, hablar nomás de la capacidad de una persona, me parece que no corresponde en el sentido de que eso se tendría que haber hablado fuera del aire. Hoy día, ya, porque ya desde la semana pasada venimos hablando y ahora, bueno, quisimos de alguna manera también darle la oportunidad a Sebastián y también a Helen. Helen, pero me parece que fue un error, porque vos, yo estoy notando, Helen, que vos estás sumamente incómoda. Y arrepentida. Sumamente incómoda, arrepentida y aparte de eso, quebrada emocionalmente. Es lo que yo puedo percibir de tu parte. Helen, tampoco te hagas en serio. No conocemos poco tiempo, pero tampoco te hagas la pobrecita y la víctima. ¿Te vas a dejar hablar o no? No, pero, no. Déjame ser lo que soy yo, lo que es Helen. No. Yo vengo de una semana súper pesada. Vengo de una pesada. Vengo arrastrando peleas que indirectamente... ¿Qué peleas? Me vas a dejar a... Espera un ratito a Sebastián, que me deja, me quiere dejar como al mal. Yo vengo de una semana, y no te culpo a vos, porque yo también me saqué y te dije, me da vergüenza, porque no era la forma de responderte, pero tenés algo que le hacés reaccionar a la gente. Y reaccioné mal y estoy súper arrepentida. Vengo de una semana de pelearme, de que se me pega peleas que yo no quiero. Y pasé mal, pasé mal. Arranqué peleándome con Carmiña, que yo no generé, con Larisa, que son... que tienen su lugar, tienen su espacio, tienen su trayectoria. Y me sentí mal mucho tiempo. Después lo de Carlos Gómez también, que no me esperaba y que me hizo sentir mal. Y mi familia sabe lo mal que yo me sentí. Yo no vengo acá para... para crear el conflicto. Ahí vas a llorar ahora. Vas a llorar. Bueno. Hay que repetir también los momentos de cada persona, y yo lo entiendo perfectamente, o a cualquiera. Y te quebrás, y te quebrás, y listo. Bueno, listo. Ya está. Pero estoy notando nomás de que Gelem no quiere continuar con esto. No, ya sé, pero... yo quiero ir otra vez al comienzo. Porque, digamos, Seba está diciendo algo muy puntual, y yo como periodista, en miles de entrevistas, digamos, hay algo que no se hace, que es nunca cortarle a un entrevistado. Pero tampoco es así. No, 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 no. No digo que sea así. Te estoy diciendo nomás que es algo que eso nunca se hace. Claro, es una norma, digamos. Claro. Incluso con... en otro ámbito. El fotógrafo, por ejemplo. Una vez vine una fotógrafa y me dice, ¿y qué pasa si Pelusa Rubín se desmaya? Y yo le digo, primero le haces la foto y después le ayudas. Entonces yo digo, vos le... es como dice Seba, vos le interrumpís al entrevistado, digamos. ¿Ha pasado eso? Creo que en una o dos ocasiones sí. Pero no es siempre, ¿no? Y pedí... Que puede llegar a pasar, ¿eh? Y de repente tengo preguntas o de repente en la cuca te dicen algo y, bueno, me acelero en preguntar, pero trato de manejarlo. Trato de manejarlo y me ves encantado de que... Y bueno, o sea, si me tenés que decir dos y tres veces, yo también te diría dos y tres veces. Yo hice todo el esfuerzo de tratar de ganarte como compañera. Si bien vos mismo me dijiste, yo no vengo acá a ser amigas. Y bueno, quizás ese es mi error de querer yo a ser amigo. Mil veces al aire, inclusive, dijiste, acá somos compañeros de trabajo y no amigos. ¿Qué pasó hablando de eso? Que son compañeros de trabajo y no amigos. ¿Qué pasó el viernes? Porque el viernes, en el dual, justamente Baila conmigo Paraguay, ocurrió esto. Adelante, por favor, tenemos. Alguien tenía que hacer que nos reconciliamos. No, pero fue muy... ¿Por qué vos abrazamos? ¿Qué? ¿Sabes qué parece ese abrazo? ¿No? Que vos te das los velorios y... ¿Y cómo querés que...? Y yo quiero hacer un abrazo así. Ah, bueno, vamos a hacer otra vez. Así, así, mira. No, es así lo que hago. Ah, ah, ok. Ah, así lo más. Ahí. Bueno, ahí está. Es de los perros, ellos, eh. Ah, no, 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 para nada, para nada. Pero bueno, un abrazo por lo menos, ¿verdad? Porque mirá que a mí, yo no saludo con besos y eso. No. Bien, tenemos, estamos de vuelta. Lo único que les pido es una cuestión de tiempo. Esto pasó el viernes. No sé si fue el abrazo o el beso de Judas, pero después de dos días... Parecía un abrazo republicano. Totalmente. El abrazo republicano. Parecía, ¿sabés qué? Añete, te parecía... Helen. Y Honor Colorado parecía... Sebastián. Pero al final no pasó nada, porque hoy de vuelta... nos fuimos al carajo. Sí, pero no, es lo que yo... Entonces, yo, por una cuestión de tiempo. Un minuto, por favor, como para poder cortar esto... Sí. Y les pido encarecidamente a los dos. Los conozco a los dos. Los dos son mis compañeros. Un minuto. Sebastián, que termine, por favor, esto. Que termine, que se pueda seguir trabajando, que es lo que todos queremos. Así que, un minuto, por favor, Sebastián. Si le querés decir algo a Helen y después le escucho a Helen. No, yo quiero decir que asumo totalmente que fue un error, que haya salido ese al aire, error mío, de por ahí yo para preservar la buena onda, que, bueno, ella dice que no, ¿verdad? Pero que había entre nosotros. Nunca le dije, che, no, haga más esto, ¿verdad? Porque tampoco es mi tarea. Debe ser productor o quien sea quien le diga si es que está haciendo algo mal. Y, bueno, no aguanté y salió al aire, ¿verdad? Porque venía interrumpiendo, interrumpiendo. Fue mi error, ¿verdad? Ahora, una lástima lo que ella me haya hecho pendejo y demás cosas. Pero está todo bien. Yo creo que para mí es realmente un desafío que lleguemos a trabajar bien hasta diciembre, que lleguemos a compenetrar. Bueno, ¿ya está todo bien, correcto? No te puedo decir si está todo bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Helen, adelante, por favor, tenés un minuto. Yo sí prometo que va a estar todo bien. Yo voy a poner de mi parte, me guste o no, voy a ser 100% profesional. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dan. Yo no voy a defraudar a esa gente que puso las fichas por mí. Y, bueno, pido disculpas y voy a seguir trabajando. Ángel. Bueno, gracias. Le pude abrazar. ¿Qué pasó? Le pude abrazar. Se pueden abrazar, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Qué le? Se puede abrazar, ¿en serio? No, no, no se puede. O sea, estaba hablando el abrazo de juda y acá... Vamos a hacer una...